Hace 197 años decidimos ser libres e independientes. 29 diputados sesionaron y debatieron durante muchos meses para proyectar una nueva nación. Sigamos fortaleciendo aquellos ideales, cada uno desde su lugar, para sentir día a día que estamos ayudando a construir un país más grande, un país mejor. Legislatura de Río Negro.